El síndico del distrito de San Pedro usó varios minutos ante el Consejo Municipal de Pérez Celedón para comentar la situación que se vive en esta comunidad generaleña por la polémica del proyecto hidroeléctrico San Rafael. La semana anterior se realizó una audiencia donde quedó claro el panorama en cuanto a los bandos que apoyan y los que están en contra. Pero me preocupa mucho ver el ambiente, cómo la gente se está dividiendo, cómo la gente se está enfrentando entre amigos, familiares, hermanos y entre vecinos. Entonces es algo que me preocupa demasiado. Es algo que nos compete a todos porque San Pedro pertenece al Cantón de Pérez Celedón. San Pedro no es ni de Buenos Aires ni de Limón, o sea, es de Pérez Celedón. Para los regidores es importante mantener el diálogo y evitar lo máximo posible la violencia en esta comunidad generaleña. Viviendo en un cantón que ya por sí solos tenemos algunos problemas de producción, problemas que no generamos empleo, problemas bastantes considerables para que entremos en problemas ya poco más personales y de familias, ¿verdad? He escuchado que ya han habido alguna altercada ahí y sí, la violencia genera violencia, ¿verdad? Si usted ya empieza a ver un acto de violencia ya se hacen dos, tres y cuando percata ya no se puede controlar. Yo creo que sí es un llamado a atención a todos los generaleños y especialmente en este caso al distrito de San Pedro para que... Yo creo que todos aquí somos cristianos, católicos o evangélicos o lo que sea, pero somos cristianos y eso nos llama a vivir en paz, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más importante aquí es capacitarse, tener conocimiento realmente de lo que está pasando y no enfrentarnos porque enfrentar no llega a nada, simplemente a problemas. Entonces que podemos tener nuestra posición pero que no lleguemos más allá porque eso es lo que va a generar luego es más división y más pérdida para un distrito y para la región. Y es que el síndico deja claro que la mayoría de la población ya tiene su punto de vista en cuanto al proyecto hidroeléctrico y donde un buen grupo de la comunidad tiene sus dudas acerca de la obra y lo que puede traer para la comunidad de San Pedro. En realidad no tiene una aceptación de la comunidad, o sea, la comunidad se está manifestando que no lo está aceptando a pesar de que promete o es también parte de desarrollo, pero es un desarrollo en el cual ellos están prometiendo o tratando de dar ayudas en ámbitos que no le corresponden a ellos. Por ejemplo, muchas le corresponden o a Dinadeco o a la misma municipalidad o INDER, o sea, hay diferentes instituciones que el pueblo dice nos pueden ayudar, no ocupamos esa ayuda. El regidor Rafael Herrera hizo un llamado para ir buscando una estrategia para evitar cualquier situación complicada en cuanto a este tema, que ya en varias ocasiones calentó los ánimos en el cantón. Tenemos que ir buscando una estrategia para poder mitigar lo que se nos puede venir. Es decir, cuando la gente en contra y a favor y algunos con razón y otros sin razón, otros carboneados, sí, y los vamos a tener aquí. Es decir, definitivamente no quisiera estar en San Pedro, ahí, honestamente, porque no es fácil. No es fácil porque está todo un aparato legal que dice, que legisla en nuestro país si algo se puede hacer o algo no se puede hacer, pero está también lo que una mayoría del pueblo quiere, que se hace al final. Entonces, para que nosotros vayamos tomando esto en serio, buscando cómo buscar facilitadores de diálogo con la gente de San Pedro. Un proyecto que tiene dividida a una comunidad, en su mayoría en contra, pero también con gente a favor. ¡Gracias!